Otra vez estamos en el carrito este, en el 4C Max, cuando la pila se descarga, está abierto el carro, aquí le metes la llave y abre, y ya acá abre, está abierto todo, pero quiero abrir la cajuela, no tengo acceso, la pila va acá atrás, no tengo acceso porque le puse el forro este y todo el rollo, entonces como está descargada la pila, o la desconecté no recuerdo, no abre. Entonces lo que voy a hacer, no sé si vaya a funcionar o no, la neta, pero vamos a poner este cargador, el positivo es este, y un negativo, vamos a agarrar una tierra, una tierra, aquí hay una tierrita, mira, a ver. Ahí como que se activó, se escuchó aquí, se activó algo, vamos a ver si ahí me da chance de abrir la cajuela, vamos a ver, ay, 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 mira, afirmativo, así puedes abrir la cajuela. Entonces, esta funda es del caballo acero de mi moto, estos son de allá enfrente, vamos a hacerle un poquito para allá, mira, aquí recorro esto, ya está bien cerradito, y aquí tengo las piezas del carro que le quité, entonces voy a tener que moverlas aquí yo creo, poner los asientos atrás, porque aquí, aquí es donde va la pila. Vamos a ponerle luz, sí, quito esta tapita, y quito esta tapita, y aquí es donde tengo acceso a la batería, sí, la batería sí está puesta, pero se descarga. Entonces, pero ya te mostré cómo puede abrir la pila de por aquí atrás, entonces, esta tapita, cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, sí, aquí va, y este forrito aquí va, sí, y aquí atrás es donde va la batería. Mira, entonces, los cables, mi amigo, los cables de alto voltaje que le mencioné, mire, son estos, estos son los cables, mira, trae tres líneas para que el motor de pa'lante, de pa' atrás, sí, entonces se invierte el giro, aquí, por ejemplo, pa'lante, y luego aquí pa' atrás, y estos son para cargar. Entonces, estos son los cables de alto, se puede decir que de alto voltaje, hasta te dice ahí peligro, no, tenga cuidado con esto, porque es un chorro de amperaje lo que tiene la batería, y esos son los que van conectados a la transmisión. En el otro video te lo enseñé. Mira, aquí están las lucecitas prendidas, y todo el rollo, y de adentro, prendido, entonces, vamos a dejarlo otra vez así como estaba, ya está armado el carrito, está armado, ya nada más lo único que está desarmado fue lo que quitamos de la transmisión, y así es como se puede abrir, sí, entonces, sí, aquí trae el borne para el positivo, y el negativo donde lo dejé, mira, aquí en ese cablecito de tierra, aquí en ese cablecito de tierra, y ahí incluso se puede cargar la batería, pero yo nada más quería abrir la cajuela, listo.